Bueno mis amores, hola Youtube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a otro videito más en el canal mis amores Y bienvenidos a otra entrega de su... Nuestra serie del canal Marcos y Carla Hoy como se dan cuenta comencé con mi rostro listo y mis cejas también Porque la verdad me toma demasiado tiempo Entonces duro demasiado tiempo grabando Y contando los detalles, me equivoco demasiado y toda la cosa Entonces bueno, vamos a comenzar con la historia de hoy La historia de hoy yo la quería hacer en mi otro canal En Abril 2 Coffee Porque es muy delicada la historia de hoy Pero no la hice allí porque todavía me faltan algunas cosas Y quiero hacer para aquí el canal antes de comenzar Para comenzar limpio y comenzar bien Entonces hay una paja aquí Entonces, bueno una palusa no una paja Entonces decidí traer aquí el canal de todas formas Así que ya están avisados Es una historia delicada Tiene que ver con niños Así que si tú tienes algún... Yo sé porque me han escrito varias personas a veces Que las historias de niños no les gustan Que son muy fuertes O porque tienen hijos Y se imaginan a sus hijos en esa circunstancia Se los aviso desde ahora por si acaso Entonces eso Primero que todo Recuerden mantener los comentarios Sobre todo porque esta es una historia Que tiene que ver con infantes Mantener los comentarios muy moderados Cero palabras obvias Cero palabras fuertes Muy descriptivas Porque de por sí este video Yo tengo miedo de subirlo Solamente por el tema de las cosas Yo no voy a dar muchos detalles De nada Todos los detalles Todo, todo está en internet Pero yo no voy a abundar demasiado en detalles De... Ya verán de qué Detalles innecesarios me refiero Para saber que la cosa no fue bonita Entonces ya Vamos a comenzar con la historia de hoy Hoy nos vamos a ir a California En Estados Unidos Específicamente en el año 2002 Ese año El lunes 15 de julio del 2002 El 9-11 recibe una llamada Histérica De una mujer Que está diciendo Que su nieta Ha desaparecido De jugar Que ella estaba jugando Atrás de la casa Con sus amiguitos Y que ella desapareció Que es una niña Llamada Samantha Ronion Que tiene el pelo rizo Tiene 5 años Y que desapareció hace... O sea que justamente En ese momento Acaba de desaparecer Y que su amiguita Con la que Samantha Estaba jugando Le había dicho a la abuelita Que era la que le estaba cuidando Que un hombre Se le acercó Y le dijo que si sabiendo Estaba su perrito Y que luego tomó a Samantha Y se la llevó Obviamente cuando las autoridades Oyen esto Inicia una búsqueda De una niña desaparecida Para ese momento En Estados Unidos Yo sé que ustedes Oyen hablar mucho De la alerta Amber En Estados Unidos Que bueno No solamente en Estados Unidos Porque está en otros países Obviamente Pero sobre todo En Estados Unidos Se la utilizan mucho Pero para ese momento No era... O sea Existía Pero no se utilizaba Todavía estaba como en proceso De que aprobaran En algunos estados En Estados Unidos Y no estaba como completamente aprobado Que desde que un niño desaparece Eh... La publican en todos lados Todavía eso no estaba aprobado Entonces la policía Se va para allá En ese momento La madre de Samantha Había salido del trabajo Y antes de... Eso fue como a las 6 de la tarde Más o menos La desaparición de la niña Y... Bueno El secuestro de la niña Y ella llamó a su madre Que era quien estaba cuidándole A su hija A Samantha Y le dijo ¿Tú crees que me dé tiempo A ir al gimnasio? Luego del trabajo Eh... Y la mamá le dijo Sí, ahorita al gimnasio No te preocupes Que haya sido un buen día Todo perfecto Pues ella se va al gimnasio Y cuando ella sale del gimnasio Checa el teléfono celular Y se da cuenta Que tiene 15 llamadas perdidas De... Primero De su... De su madre La abuela de Samantha Y también de su pareja Ellos se habían mudado recientemente Bueno, hace poco tiempo Antes de que pasara esto Se habían mudado A California La pareja de ella Su nueva pareja Ella estaba divorciada Su nueva pareja Con sus dos hijos Un niño y una niña Y su madre Erin Ronion Bueno, la madre de Samantha Se llama Erin Erin Ronion Que es el apellido de ellas Se mudó con su niña Samantha Que era su única hija De su matrimonio anterior Comienza la investigación Sucede Que la abuelita Obviamente la policía le pregunta ¿Qué fue lo que pasó? La madre de Samantha Nunca estuvo ahí En ese momento O sea que no sabe nada Eh... Ellos vivían en un vecindario Que era súper seguro Para el momento Ellos pensaban Que era súper seguro Eso no sé O sea, era extraño ver Violencia Mucho menos un secuestro En ese vecindario Las casas estaban Una al lado de la otra O sea, los vecinos Se conocían Se hablaban Todo el mundo quería A Samantha La conocían De hecho los vecinos Decían Oye, mejor una niña Que era muy amigable De hecho tú Ella Si te veía en la calle Te decía buenos días Te saludaba O sea, no era una niña tímida No era una niña que tuviera un problema Nada Era una niña feliz Que jugaba Todas las tardes Todas las tardes Religiosamente Ella jugaba todas las tardes Ahí en la parte de atrás de la casa Que era la parte del garage Entonces le preguntan a la abuelita La abuelita dice que Esa tarde Ella era verano Obviamente julio Esa tarde Ella estaba jugando Con su amiga Sara Que era su mejor amiga Ellas jugaban todos los días Eran inseparables Su amiga Sara Tenía 6 años Samantha 5 Ellas jugaban siempre En la parte de atrás Porque era casa con casa Entonces ellas jugaban En la parte de atrás De donde estaban los garages Porque había como Un pasillo entre cada casa Ellas jugaban ahí A veces salían afuera Porque estaban jugando Las escondidas Todo eso Pero siempre estaban jugando En el pasillo Que estaba entre las dos casas Eso estaba acercado Entonces esa tarde Estaban jugando La abuelita les dice Que entren para que cenen Eh Cenaban temprano Para que cenen Las niñas cenaron En casa de Samantha Perfecto Y luego salen de nuevo A jugar Momentos después Sara Que es la mejor amiga De Samantha Entra corriendo A decirle a la abuelita De Samantha Que un hombre Se llevó a Samantha Que le preguntó Donde estaba su perrito Y luego la tomó Y se la llevó Que ellas estaban jugando En la parte de afuera O sea que A ver como les explico Salieron Ellos podían salir afuera Pero nunca pasaba nada Por eso Todo el mundo Allí estaba Que sus niños Jugaran afuera Sin problema Porque nunca pasaba nada Allí Pero la niña Entró a decirle eso A la abuelita De una vez Ellas estaban jugando En el pasillito Eso que estaban Tras dos casas Y estaban jugando Para cerrar las escondidas Samantha salió a esconderse Detrás de un morito Que quedaba Este es el pasillo Aquí había un morito Ella se escondió Aquí atrás Y Sara Estaba buscándola En ese momento Un hombre se para Y Lo que le dice La abuelita Es que Sara me dijo Que el hombre se paró Le preguntó Ay perrito Y se llevó a Samantha Punto Más nada Comienzan a buscar En el vecindario Porque generalmente Los secuestros Contrario a lo que muchos pensamos Que siempre los secuestros Son personas que no los conocen La mayoría de veces Cuando se secuestra A un niño Son personas que conocen A ese niño O esa niña Anteriormente Obviamente Obviamente De una vez pensaron Bueno Quizás fue su papá Como su mamá Su papá No están juntos Quizás fue su papá Su papá Vivía En otro Estado Vivían Lejos Entonces Lo que Erin no sabía Era O sea En ese momento Erin estaba pensando Ok Quizás Él se llevó a la niña A jugar No es nada malo Quizás Él se la llevó Y no avisó No sé Como que Estaban pensando En el mejor escenario Porque es una niña de 5 años Llaman al padre La policía lo llama Le pregunta Primero le dice Que su hija desapareció Porque no sabía nada Le preguntan Que si él había estado En California En la ciudad Donde ellas vivían Él dice que no Que él estaba todo el tiempo allí Que como es posible O sea Él estaba destruido Obviamente Él fue para allá Obviamente Formar parte de la búsqueda De la niña Fue para allá Inmediatamente O sea Él no era que podía No era que él estaba A 3 días En carro No Él estaba un par de horas Pero obviamente Es un par de horas O sea Era imposible Que él estuviera En California Si él estaba un par de horas Vivía un par de horas Ok Entonces Ellos estaban destruidos Obviamente Pensaron también En la pareja de Erin También estaba en el trabajo O sea No había manera Nadie estaba allí Para poder Llevarse a la niña Entonces Comienzan a preguntarle A los niños Que están alrededor Obviamente La mejor testigo Era la niña Sara Que estaba Con Samantha Pero también había otro niño Había otro niño Que había jugado con ellas Minutos antes Fue a su casa un momento Y cuando volvía a jugar Se dio cuenta Que las niñas No estaban ahí Ya Pero Se dio cuenta Que había en la calle Caminando Un carro verde Y él se fijó En este carro Cuando la policía Pregunta El niño le dice No Que yo vi Cuando volví a jugar Para jugar con ellas No había nadie Pero en la calle De la casa De Samantha Había un carro verde Que se acaba De salir en ese momento O sea La policía en ese momento Lo que piensa es Ok Justo en ese momento Se llevaron a Samantha Y Sara Corrió adentro Decirle a su abuelita Este niño vio El carro En la calle De Samantha Saliendo en su carro verde O sea Que tenemos que buscar Un carro verde Comenzaron por ahí Luego Obviamente Hablan con Sara Como Es de esperarse Cuando un niño Es quien testifica Y dice que vio Que pasó algo Que tal y cual No La importancia Que se le da A ese testimonio No es la misma Ok Básicamente Pero A diferencia De lo que muchos Pensarían Que hay Que seguramente Sara no va a acordarse De nada Porque es una niña No Sara se acordó De absolutamente Todo Porque Según ella cuenta El hombre Se paró Ahí Eso fue La misma noche De la desaparición Que estaban preguntando A todo el mundo Incluida Sara El hombre se paró Ahí Y le preguntó A ellas Primero le preguntó Desde el carro Adentro Yo perdí a mi perrito Ustedes los han visto Y Samantha Siendo una niña Que es Como les dije Hablaba con todo el mundo Saludaba a todo el mundo Le preguntó O sea Sara se quedó callada Samantha Le dijo ¿Y cómo es tu perrito? Para saber Si lo vimos Son una niña de 5 años Por el amor de Cristo Pensando Déjame ¿Cómo es el perrito? Para ver si yo lo vi O sea La inocencia En su mayor expresión En ese momento El hombre se baja del carro Y les dice a las niñas Que es un chihuahua Que es un perrito chihuahua pequeño Y Y seguido de esto Él Levanta A Samantha Del piso Y se la lleva En ese momento Sara Se quedó En shock Porque no estaba entendiendo nada Y creo que su abuelita se va a decirle Que un hombre Se llevó A Samantha Que le preguntó ¿Dónde estaba el perrito? Talala talala Bueno Todo lo que la abuela dijo En la llamada 9-11 Perfecto Samantha también O sea Un artista Que dibujaba O sea Básicamente Hace bocetos De personas sospechosas Digamos El artista que trabaja en la policía Para eso Le pregunta Que si se recuerda Cómo era este hombre Al final de lo que la niña dice Se puede Resumir En que se trataba De un hombre latino Por el color de la piel Que decía la niña que tenía Que tenía bigote Que se le veía la cara redonda Como que era gordito La niña recordó Todos los detalles Una niña de 6 años Da un testimonio Que generalmente No se toma en cuenta ¿Ok? Y recuerden esto Los testimonios de niños No se toman en cuenta Para casi nada A pesar de que puedan recordar Absolutamente todo Muchas veces Un niño recuerda mejor Que una persona adulta Bueno Continuando con La historia Comienzan a buscar Primero ponen el boceto En todos lados A todo esto Obviamente La foto de Samantha Salió en las noticias Porque con la alerta de Amber Llega Todos los medios de comunicación Sale en todos los canales de televisión Si tú estás viendo televisión Sale allí Te llega el celular Una foto Todo Todo O sea La alerta de Amber Está en todos lados Para que cualquier persona Que esté viendo Un medio de comunicación Un teléfono Una televisión Lo que sea Pueda ver la foto De la niña Y reconocerla Pero estaba como Con las noticias y tal Bueno O sea No estaba en la alerta de Amber Como les comenté El punto es Que comienza a circular El boceto El dibujo Que hizo El artista de la policía Con lo que Sara les había dicho La policía Comienza A buscar también Vehículos verdes El problema es que Ellos vivían en un condado Que tenían muchos otros condados cerca Ellos vivían Casi en la frontera Del condado en el que vivían O sea Que tú podías pasar De un condado a otro Sin problema Muy fácil Me voy a entender Entonces Eso dificultaba Obviamente La búsqueda Y el posible Círculo de sospechosos Era mucho más grande Porque ya no solamente Estaba en el condado Sino que Fácilmente Esa persona Podía haberse llevado A la niña Y haberse ido A otros condados Más lejos Bien Aunque también Estaba el tema De que muchas veces Desconocidos Que se llevan A niños O que Secuestran a personas Lo hacen en zonas Que ya conocen Que ya han manejado Que ya saben Cómo funciona Que saben cómo Funcionan los vecinos Todo eso Porque por ejemplo A esa hora A las 6 de la tarde Como era verano Se hacía tarde Muy tarde O sea Para que se pusiera oscuro Tenías que caer La noche Noche Porque todavía A las 8 de la noche Estaba claro Entonces Todavía a las 6 de la tarde Muchos niños En verano Estaban jugando afuera Muchos niños Y La policía lo que piensa Es Oye También Es posible Que la persona Que se haya llevado A esta niña Aprovechó la hora del día Que hay muchos niños Que hay mucha gente En el medio O sea También era hora pico La gente sale del trabajo Era como todo junto Y A pesar de que había mucha gente afuera Nadie vio nada Solamente Sara Pero también Eso ayudaba A la persona Que se había llevado a Samantha Precisamente por eso Porque había mucha gente afuera Que nadie Iba a estar fijándose Exactamente En el vehículo De él Se me dio a entender La gente En vez de ser obstáculos Pasaron a hacer distracciones Entre ellos mismos Y no se dieron cuenta A quien se llevó la niña A eso que me refiero Comenzaron a poner Eh Hojas Con la cara de Samantha En todos lados A pegarlas Y todo Para ver Si alguien La veía La policía también tomó Los teléfonos celulares Y de la casa De donde vivía Samantha De su abuelita De De la pareja De su mamá De su mamá también Porque muchas veces Secuestran a los niños Y piden un rescate O sea que quieren tener Las líneas intervenidas Tan solo había pasado Una noche Y ellos no habían recibido Una llamada de rescate Ni nada No habían recibido pistas Ni nada Hasta que Ese día Una persona llama Y dice Que ellos creen Que conocen la persona De ese boceto O sea Estamos en California En California Hay muchos Inmigrantes mexicanos El boceto Era un hombre Que era latino Que tenía bigote Tenía pelo negro Y podía coincidir Con mucha gente Pero Esta persona que llamó Dice Que él cree Que la persona del boceto Es su vecino Que Ya él tenía Un Un record De que Él Abusaba Niños Pero cuando tú Abusas niños Obviamente Para tú mudarte En un lugar Van a buscar Tus récords Y todas las cosas Y las personas Que te alquilan Y que viven cerca de ti Tienen que saber Que tú eres Un abusador De niños Eso es en Estados Unidos Y no en todas partes Pero En algunos lugares Requieren que todo el mundo Sepa eso Y que también Que estén de acuerdo Con que tú seas así Y te puedas mudrar allí también Ok Este hombre dice Que él cree que la persona Que vive en su edificio Que también tiene un récord De abusar niños Es la persona Que es responsable de eso Porque Se parece mucho Al boceto Que él había visto Ok La policía Va corriendo allí Obviamente Esperando encontrar A Samantha Con vida O que él les diga Dónde la dejó O lo que sea Se lo llevan Preso inmediatamente Para poder cuestionarlo Sucede que durante ese momento Está pasando también Otra cosa Ajena A los policías Que estaban interrogando Este hombre Sucede Que El 911 recibe Una llamada Diciendo Que ellos habían encontrado Que ellos estaban Haciendo como hiking O sea Estaban corriendo Como en una ¿Cómo se llama esto? Como una lomita Que tú corres Y haces ejercicio Perfecto Entonces Un hombre llamó Que él y su amigo Estaban haciendo hiking En esta lomita Y que encontraron O sea El hombre llamó Histérico La llamada está en YouTube La pueden buscar Pero él estaba Histérico Histérico Diciendo que Había visto Un cuerpo De una niña Que estaba desnudo O sea El cuerpo Desnudo De una niña Que él había visto Justamente en esa lomita Lo malo es que Esa lomita Estaba Literalmente En la frontera Del condado Donde vivía Samantha Y de otro condado El hombre En el teléfono Dice que ellos vieron eso Y que se fueron corriendo Pero que ellos vieron el cuerpo Y que él cree Que es la misma niña Que ha salido en las noticias La niña que está saliendo En las noticias La que se llevaron Yo creo que es la niña Está horrible Ella está tirada ahí Tiene que venir rápido Entonces Al final El hombre dice Que él se fue corriendo Porque él tiene hijos Y sintió como O sea Le dio pánico Le dio miedo Ver una niña de 5 años O sea Una cosita de 5 años Tirada allí Desnuda Y Por lo que él podía ver Estaba sin vida Entonces se fue corriendo A la casa Con sus hijos Ok La policía llega allí Durante todo esto Todavía En un mundo paralelo Están entrevistando Al hombre este Que llamó El vecino Que es mi vecino Que está Bien Entrevistan a este hombre Y este hombre Al final Tenía su coartada Para el momento De la Para el momento Del secuestro De la niña Y lo dejaron ir Porque literalmente Él no podía estar En dos lugares A la vez Lo dejaron ir Porque tenía su coartada Y en el lugar De trabajo Confirmaron que sí Que él Estaba en el trabajo Para ese momento Ok Bien entonces Él queda libre Ahora no tiene sospechoso Mientras tanto La policía está yendo Al lugar Donde encontraron El cuerpo de la niña No sabían Exactamente Si era ella o no Cuando llegan Se dan cuenta Que evidentemente Se trata de Samantha Ella estaba Totalmente desnuda No tenía ropa Y estaba expuesta Totalmente abierta Como Como si fuera A darte un abrazo Y estaba expuesta así Tirada En el piso Los policías Al ver esto Obviamente Se notaba Que no fue como Que la tiraron Y se fueron Rapidísimo No O sea Ella estaba La habían posado En el piso Para que cuando La policía La encontraran La encontraran De esa manera Ella todavía No es que estaba En un estado Descompuesto Nada O sea Ella estaba Igualita Porque no se había Descompuesto Ni nada Porque solamente Hacía un día Que había desaparecido O sea Que todavía Estaba Intacta Para el momento En que encontraron El cuerpo Todavía Obviamente Eso no había Se ha ido A las noticias Ni nada Y Ni siquiera La familia De Samantha Lo sabía Para ese momento La familia De Samantha Estaba En la comisaría Porque los llamaron Para tomarles Ya De manera Formal Sus declaraciones Donde estaba Cada uno En el momento De la desaparición De la niña Procesos Que hay que tomar Para ese momento Llevaron a los abuelos A un cuarto De interrogación A un cuarto de espera Perdón ¿Qué tiene una televisión? La televisión Tenía dibujos animados Como muñequitos Y cosas así Porque también Llevaron a los niños Que dijeron Villa Carro Verde Y también a Sara Le iban a tomar Su declaración formal A la policía Y todo Y tenían muñequitos Puestos Para ese momento La abuela De Samantha Pone las noticias En ese momento También La madre Estaba en un cuarto De interrogación Donde le iban a tomar Su declaración formal Y la pareja De ella Estaba en otro cuarto De interrogación Donde le iban a tomar De nuevo Su interrogación formal En ese momento Salen las noticias Que han encontrado El cuerpo De Samantha Ronian Su abuela Se entera por ahí Se está esperando Que le tomen Su declaración Y todo Y se entera Por esa vía Que encontraron En el cuerpo De la niña La madre Todavía no sabe Absolutamente nada Y La madre escucha Que en el pasillo Está gritando Su pareja Gritando y gritando Preguntando Si Erin lo sabe Si Erin lo sabe Donde está ella Y tengo que decirle Pero estaba histérico También Y es así Como la familia De Samantha Se enteran Que han encontrado El cuerpo Sin vida De Samantha La madre Se le cayó El mundo Como se podrán imaginar Y en esas madres Que están viendo este video Se le cayó el mundo Porque a su niña Su hija única La habían encontrado Sin vida Ella no sabía los detalles Todavía De cómo encontrar la niña Ni nada Todavía O sea Ella no sabía nada Nada Solamente que la habían encontrado ya Y también sabía Que la persona que tenían Como sospechosa Tampoco era La culpable Porque tenía una coartada Y en ese momento No estaba en el trabajo Ok O sea O sea Que estaban En cero En cero Luego esa noche Del día en que encontraron A Samantha Recuerden que a Samantha La encontraron El día después Que desapareció La policía recibe una llamada De un hombre Diciendo Que La foto Que él vio en las noticias De sospechoso O sea La foto El dibujo Era exactamente igual A Una persona Que él conocía Que de hecho Había abusado De niñas De niñas En su vecindario Y que se llamaba Alex Ávila Este hombre Le dice a la policía Le cuenta a la policía Que Alex Él había sido acusado Anteriormente De haber abusado Sexualmente De niñas En el vecindario No de niña De una niña De niñas En el vecindario Incluyendo a su propia hija De 9 años Entonces Ahora yo les voy a contar A ustedes La historia De este hombre Como la cuenta La persona que llamó A la policía Él Era amigo Originalmente Él era amigo De Alex Porque Antes había sido novio De la hermana De Alex Ávila Entonces Era como su cuñado Perfecto Luego ellos terminaron O sea La hermana de Alex Y este hombre Terminaron Y ellos se quedaron Siendo amigos Durante un tiempo Alex estaba viviendo Solo en una casa Y este hombre Que llamó a la policía Estaba buscando A que rentarle Una habitación A que rentarle una habitación De la casa donde vivía Para que lo ayudara Con los gastos Él tenía sus hijas Alex de hecho Tenía una niña También de 9 años Y Él se les rentó A la habitación Perfecto No hay problema Comienzan a vivir ahí Hasta que ellos se dan cuenta El vecindario se da cuenta Que Alex Ha estado Ahí Con todo el mundo Muy chévere Y mientras Estaba muy chévere Con todo el mundo Él había estado abusando De las niñas Del vecindario Incluyendo a su hija Varias niñas Fueron abusadas Por este hombre Obviamente Este hombre El que llamó A la policía Dice Que lo denunció Inmediatamente A la policía De esto Hace un año O sea Un año antes De la desaparición De Samantha Un año antes Él denuncia A la policía Que Alex Ávila Realmente se llama Alejandra Porque le decían Alex Alex Ávila Estaba abusando De las niñas Del vecindario El caso va a juicio Pero La niña O sea La hija de Alex No quiso testificar Porque habrá sido No sé Que le habrá dicho su papá Con que le habrán amenazado Porque también hay un estigma De que si tú hablas La gente te va a ver Y yo O sea Estamos hablando de niños Pero los niños Se van a influenciar de adultos Si tú hablas La gente Se va a enterar Y te va a ver diferente O incluso su propio padre Le pudo haber dicho Si tú hablas algo Te va a pasar algo O porque Yo he estado ahí No de abuso sexual Otro tipo de abuso Donde me dicen a mí Si tú hablas Yo voy a matar tu papá Y tu mamá O si tú hablas Te va a ir peor Y yo como niña Me creía todo eso O sea Que una niña Imagínense Que haya pasado por algo Más traumático No va a creer eso La niña al final No quiso testificar En contra de su papá Pero En contra de Alex Testificaron Dos amigas De la niña De la hija de Alex Dijeron todo lo que pasó También sabían del abuso Que este hombre Le hacía a su hija Entonces dijeron Todo lo que pasó Le dijeron Que este hombre Nos abuso a nosotras Pero también Abuso a A nuestra amiga Que es la hija de Alex Perfecto Estas niñas Tenían nueve años Para ese entonces Imagínense Unas niñas Que tienen que pararse En un juicio Y decir Cada cosa Que les pasó Decir Como él le hizo todo Revivir todo eso O sea De por sí es traumático Imagínense Tener que revivir Absolutamente todo eso Esperando Que con lo que tú Vayas a testificar Este hombre Se quede tras las rejas Adiviendo lo que pasó Eso mismo Como eran niñas Y no se podía probar nada Lo dejaron libre Porque Lo que dice una niña ¿Cómo va a ser verdad? ¿Cómo lo podemos tomar En consideración? Si puede ser mentira Se lo pueden estar inventando Son niños Al final de cuentas Lo dejaron libre Y él se mudó Solamente Unas casas luego Y siguió viviendo En el mismo vecindario Todo perfecto Luego este hombre Le cuenta a la policía Que Ellos Durante este Proceso de juicio Se enteraron Que él De hecho Se iba O sea Él no solamente Buscaba Cómo abusar niñas Del vecindario Donde vivía Sino que también Él se iba A otros vecindarios A pasar con su carro A ver niñas Uno de los vecindarios Era justamente El vecindario En el que vivía Samantha Ya eso era Como un hábito Para él Él iba allí A ver niñas Se pasaba Como a ver Qué potencial Tenía ese vecindario Para él Y obviamente Todo eso Fue agregando peso A lo que la policía Ya estaba pensando Que había sido Este hombre Que tal y cual Perfecto Van a ver A este hombre Este hombre vivía En una casa Con su hermana Con su hermana La que La que era la ex El hombre que llamó Talavi Y Se lo llevan a la comisaría Para hacerle Las preguntas Del lugar Muy bien Él se va Sin problemas Cuando le preguntan Si tiene algo que ver Con el caso De Samantha Ronion Él dice que no Que no tiene nada que ver Que él sabe Que la niña desapareció Porque ha estado O sea Pero fíjense aquí Por favor Este es el dibujo De Alex Y este es Alex O sea Esa niña Aunque Aunque los Testimonios de niños No se pueden tomar en cuenta La niña Sara De 6 años Se recordó Todo De ese hombre Todo A pesar de que lo vio Unos segundos y punto Pero bien Le preguntan Que si Ella está Envelucrada o que no Le preguntan luego Dónde tú estabas Entonces En esta hora Y tal hora Dónde estabas metido Ah que yo estaba haciendo Algunas diligencias Para mi hermana Que me mandó a hacer Algunas diligencias Y todo eso Ok Cuando me mandó a contar A la hermana Que si había hecho diligencias Realmente Ella le dice No Yo no le mando a hacer nada De hecho Cuando yo lo llamé Para saber Cuando él venía Para poner la cena Él me dijo Que no iba a llegar Esa noche Ahí la policía Se queda como Mira que conveniente Perfecto Le dicen a él Ok Entonces Dame por favor A todo esto Yo no entiendo Cómo es que una persona La acusan De haber Usado simplemente De niñas Y El Su ADN No está en el sistema No está Toma su muestra De ADN Perfecto ¿Por qué? Porque A todo esto Samantha tenía 5 años Pero Samantha Peleó Con toda la persona Que La secuestró Y tenía su ADN Abajo de las uñitas Un hombre de más de 200 libras Toma su ADN Y le dicen Dame tu teléfono Para poder verificar Los movimientos Por el GPS del teléfono Está en el avión Toma el teléfono De este hombre Se lo llevan Para revisarlo Y Se llevan el ADN Rapidísimo Perfecto También tiene un orden Para poder Ver en su casa Si encuentran alguna Algo que tenga que ver Con Samantha Se dan cuenta Que este hombre Tiene de hecho Un carro verde Igual que lo que el niño Había dicho Que había visto En la calle Un carro verde Un Ford verde En fin Cuando entran Se dan cuenta Que hay dos cajas De zapatos vacías No están los zapatos Por ningún lado Que van en esas cajas Pero están las dos cajas De zapatos Una sacada de zapatos Coincide con el modelo Y la marca Exactos De las huellas Que se encontraron En la tierra Que estaban alrededor Del cuerpo de Samantha La ropa de Samantha No estaba por ningún lugar También se llevaron el carro Para hacerle pruebas Y todo lo demás Para ver si encontraban ADN de Samantha Y todo Durante este proceso Encuentra Número uno En la dirección de GPS Que él Había le vestido Efectivamente En el vecindario Donde vivía Samantha A eso de las seis de la tarde A la hora que se llevaron Que secuestraron a Samantha No solo eso Sino que estaba En la calle Donde vivía Samantha Que dio varias vueltas Por ahí Al parecer Él vio a las niñas jugando Y dio varias vueltas Por ahí Hasta asegurarse De que era El momento adecuado Para llevarse A Samantha Él parece que no tenía En ese momento Como que no había elegido A cuál de las niñas Me voy a llevar Pero como Samantha Fue la persona que le habló Y le dijo ¿Cómo es tu perrito? Para ayudarte a buscarlo Esa la llevó a ella Luego Él dio muchas vueltas Caminando Él estaba Manejando Haciendo vueltas Como sin sentido Pero la policía Lo que dice es Él estaba haciendo tiempo Para que hiciera de noche Como estaba en verano Se hacía de noche Como a las ocho Nueve de la noche O sea Se ponía oscuro Entonces Él no podía Salir con la niña La niña En ninguna de las cámaras De la calle Ni de ningún establecimiento Se ve la niña en el carro Él hace una parada En una estación de gasolina Hecha gasolina Y la niña todavía No se puede ver En el carro De ninguna manera Pues entonces Obviamente Todo esto Ellos están especulando Que esto fue lo que pasó Porque todavía No tienen el resultado de ADN Aunque ya tenían El tema De que tenían El zapato Que era la misma marca De la caja Que habían encontrado En la casa de él Que el carro coincidía Todo esto Porque el carro No es que había sangre Y nada de esto Pero el carro Obviamente lo estaban examinando Sucede que luego Él según la dirección Que tenía el GPS De sus teléfonos Él se fue Al lugar donde Ella apareció luego Y ahí Él duró un rato Parece que ahí Él abusó De ella Porque de hecho Luego en la autopsia Que le hicieron a la niña Salió que sí Que ya habían abusado De ella sexualmente Y luego ella había muerto Por asfixia No por estrangulamiento Y no tenía ninguna marca En la cara De que le habían estrangulado Entonces lo que El médico forense cree Que pasó Fue que él Como pesaba Más de 200 libras Se sentó Arriba del cuerpo De la niña Hasta que ella dejó De respirar Entonces Luego Salen los resultados De ADN Efectivamente El ADN Que tenía Samantha Abajo de sus uñas Era el de este hombre O sea que Ya no había manera De tu poder Refutar eso Además de que En el carro Encontraron ADN De Samantha Como que O sea Encontraron ADN De las lágrimas De Samantha También de los mocos De Samantha Ella parece que estaba Recostada contra la puerta Del pasajero Y parece que Ahí Recostada de la puerta En la misma puerta Cortaron los mocos Y las lágrimas De ella O sea Era como la sustancia Que sus lágrimas Se mezclaron con sus mocos Porque ella Evidentemente estaba llorando Contra la puerta Porque este hombre Que ella no conoce Se la llevó Entonces toda la evidencia Pintó un cuadro Demasiado exacto Porque no solo el GPS Te dijo cuál fue El camino que él tomó Sino que También el ADN Te enseñó Qué fue lo que Samantha vivió En ese carro Ella tenía un golpe En la cabeza Que al parecer Cuando él se la llevó Él le dio un golpe En la cabeza Para que se estuviera tranquila Y no se levantara Ni nada Y por eso Ella estaba agachadita En la puerta del pasajero Llorando Contra la puerta del pasajero Obviamente Esto va O sea El caso se resolvió Básicamente En dos días y medio Porque todo el mundo O sea Colaboró para eso A todo esto Alex Avila dice Que él no tuvo nada Que ver en eso Que él no conoció a la niña Que él nunca hizo nada Que no se llevó A ninguna niña Que no tiene nada que ver Y que lo están culpando De algo que él no hizo Bien Yo creo que él cree Que él se va a salir Con la suya Por Como él Abuso a muchísimas niñas De su vecindario Ninguna dijo nada Por miedo Sabrá Dios Lo que él metió en la cabeza A estas niñas Y encima de todo Lo dejaron ir libre Él dirá Bueno Me va a pasar lo mismo ahora Aunque yo siento Que él hizo con Samantha Lo que él piensa Que debía haber hecho Con las otras niñas Y esto es un hombre Que seguramente O sea Era un asesino serial En potencia Porque él se dio cuenta Ok Las niñas que yo abusé Se quedaron vivas Y hablaron Entonces si yo las mato No quedan vivas No hablan Y no pasa nada Es como muchos asesinos de niños Comienzan Abusan un niño El niño habla Los meten un problema Y ellos Uno de los puntos Y dicen Bueno si yo los mato Se mueren No pueden hablar nada Y yo me quedo libre Y puedo seguir Haciendo la vida mía Que yo quiero hacer Punto Esto va a juicio Tres años después De la muerte de Samantha Y Obviamente Lo encuentran culpable Y lo declaran A pena de muerte Lo sentencian Perdón A pena de muerte Al sol de hoy Él sigue diciendo Que él no tuvo nada Que ver con eso Que lo han Lo han sentenciado A un crimen Que él no cometió A pesar de que Su ADN estaba Bajo las uñas de Samantha Y que el GPS Habló por sí solo O sea Tenía el camino Completo que él siguió Pero él no hizo nada Absolutamente nada Luego de esto Luego de este crimen De lo que pasó con Samantha Si se aprobó entonces Se Pudo concretar La alerta Amber Y de hecho Creo que dos semanas O dos meses después De lo que pasó con Samantha Dos niñas fueron secuestradas En California Y Las encontraron de una vez Gracias a la alerta Amber Un proceso que se agilizó Por lo de Samantha Entonces Bueno Obviamente su madre dice Si a las niñas Que él abusó Un año antes Le hubieran hecho caso Le hubieran escuchado Porque una niña de nueve años No se va a inventar Que este hombre vino Me hizo esto y esto y esto Y esto en tal lugar Y me hizo aquello Y volvió otro día Y me hizo tal cosa Una niña de nueve años No sabía inventar nada de eso ¿Cómo? No puede Entonces si a las niñas Le hubieran hecho caso En ese momento Mi hija estuviera viva Esta es la historia del día de hoy Déjenme saber si ustedes La La conocían Si ya Sabían de ella Déjenme saber Lo que piensan Obviamente con palabras Muy medidas Por favor Cero palabras Fuertes En los comentarios Nada Yo espero ver sus comentarios Debajo en la cajita de información Va a estar lo que yo utilicé El día de hoy Que fue algo muy sencillo Como se darán cuenta Y creo que es todo Por aquí les dejo mi Instagram Para que vean todo lo que por aquí Yo no publico Y vean lo que estoy haciendo En esta cuarentena Y nada Yo les quiero mucho a mis amores Nos vemos en un próximo videito Chao ¡Gracias! ¡Gracias!